¡Muy buenas chicos! Bienvenido a este vídeo, os traigo los juegos más difíciles de PlayStation 4 que estos juegos se van a hacer más largos que el campo de Oliver y Benji o la mili de Rambo Sí, son súper largos porque vas a morir, morir y morir en estos juegos que vais a ver a continuación así que chicos, disfruten y también sufran con estos juegos Empezamos con Sekiro, que es el juego más difícil confirmado para PlayStation 4 Sí, es un juego súper difícil, un juego de acción-aventura en la cual vas a morir y morir y morir Sí, 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 es el juego más difícil que hay actualmente en PlayStation 4 en la cual eres un ninja y te vas a encontrar con peligrosos enemigos bastante difíciles y bueno, pues el combate es bastante bueno, pero en general el juego es muy difícil Uno de los momentos más duros es justamente cuando te encuentras con el jefe Genichiro Ashina en la cual estás aproximadamente a mitad del juego y es el combate más difícil de este juego Ahora vamos con un juego indie que es Super Meat Boy Este juego tiene más de 300 niveles y es un juego de plataforma de muchísima precisión Aquí los primeros niveles más o menos puedes ver más o menos fáciles Pero no me vea la cantidad de niveles que hay Este juego lo he jugado yo bastante, bastante difícil No he superado el nivel 20 y ahí me he quedado Y eso que hay más de 300 Tienes que sortear sierras, pinchos, lava y mucho más Y hay una zona que es la más difícil de todas que es opcional, que es la zona de The Kid ¿Vale? Que es el desafío más duro de este juego Y es sumamente difícil, difícil este juego Ahora vamos con Bloodborne Este es un juego estilo azul Que son justamente los creadores también igual que Sekiro De From Software En la cual es un género de acción y aventura Que es sumamente difícil Yo los jugadores los dieron en Playstation Plus Y no he conseguido pasármelo Súper, súper difícil Sobre todo los enemigos finales Morir y morir y morir y morir Sí, es también considerado como de los más difíciles Que hay actualmente en Playstation 4 Vámonos con otro juego Este también de acción y aventura Estilo Ninja Sí, como Sekiro Pero no tan difícil como Sekiro Aún así es uno de los juegos también más difíciles Que hay en Playstation 4 Sí, sumamente difícil Este es justamente la continuación del primero Nioh En la cual pues hay muchísimos desafíos Cada vez más difíciles Unos niveles muy traicioneros Un complejo también sistema de combate Pero en general es sumamente difícil Y uno de los momentos más difíciles Que es casi al comienzo del juego Es justamente cuando te encuentras El enorme Yokai Enki Sí, que es uno de los jefes más duros de este juego The Witness Esto es un juego de puzles Que tiene cientos y cientos de puzles A los principios es muy fácil Este juego ya lo dieron Playstation Plus Yo lo he jugado Pero vamos, a partir del puzle número 20, 20 y algo Es sumamente difícil, difícil, difícil Súper difícil los puzles Se empiezan a complicar Muy, muy, muy largo este juego Para echarle muchísimas horas Y eso, como hemos dicho Un juego de puzles El juego de puzles que hay actualmente en Playstation Más difícil Sí, súper, súper difícil Si queréis muchísimos retos Si os gustan los puzles Este puede ser vuestro juego Daxul 2 Es el Daxul más difícil de todos Esto también es un género de acción-aventura Estilo azul En la cual, pues, ya sabéis Tienes que estar bastante preparado Porque te vas a encontrar enemigos Bastante duros Y vas a morir muchísimas Pero muchísimas veces Sí, sí, sí Un juego gráficamente está muy bien Ya tiene sus añitos Pero es súper difícil El más difícil de todos Y ojito porque El combate más duro de todos Es contra el Caballero del Humo Que es opcional, ojo Y es el más duro del juego Menos mal que es opcional Porque si no La mayoría no se le hubiese pasado a este juego Es el Daxul más difícil de todos Vámonos ahora con Alien Isolation Es el juego de terror Y ojo porque es el más difícil también De Playstation Es un juego que es de supervivencia En primera persona Tiene también muchísimo terror Pero también es más difícil Vas a morir montones de veces Sí Y ojo porque este juego Empieza ya muy difícil Desde el principio Porque te vas a encontrar Con una criatura En el laboratorio médico Que vas a ver ya Lo difícil Difícil que es este juego Si os gustan Los juegos de terror Y también la dificultad Este puede ser vuestro juego Vamos ahora con XCOM 2 Que es un juego de estrategia por turno Que es el más difícil En su categoría en Playstation Sí Yo lo he jugado también Y es súper súper difícil No quizás como otros juegos de esta lista Pero muy difícil Para mí el juego de estrategia Más difícil que he jugado Y he jugado a muchísimos Vamos con Celeste Un juego indie Pero muy difícil Un juego de plataformas De precisión Al estilo Super Meat Boy No tiene tantos niveles Pero la dificultad Es muy, muy alta Si os gusta Los juegos tipo retro De dificultad muy alta De plataforma Puede ser este juego Y este juego Registra todas las veces Que tú fracasas Si tienes un contador En el cual te va a decir Que has muerto 100 veces 200, 300 Y ojito Porque Vas a superar seguro Más de 100 muertes En este juego Sí Más de 100 y más 200 Si sigues jugando Y acabamos con The Enter Yugeun Es un juego Rock League Y es un juego indie También como Celeste Pero Super difícil Es uno de los juegos O el juego Más difícil En su categoría Rock League En la cual Pues te vas a enfrentar Con montones de monstruos En pantalla Tiene también Temáticas y gráficos Retro Pero es super Difícil Este juego El enemigo Más duro De este juego Es el sumo sacerdote Que es el jefe Tan chungo De aspecto Como dificultad Que no solo Lanza una nube De proyectiles De teledegidos Sino también Que apaga las luces Para que no veas Y no puedas Esquivar sus ataques Así que fíjate tú Lo difícil que es Este nivel Este enemigo Y en general Es un juego Muy difícil Así que chicos Espero que haya gustado Esta lista Que recuerden Que son los juegos Más difíciles De Playstation 4 Que eso va a hacer Muy, muy largo Como hemos dicho Más largo Que el campo De Oliver y Benji